Te respeto casi, José Víctor. Y es por eso que prefiero deshacerme de tus cosas para no volverte a hablar. No quiero nada de ti que me recuerde tu amor. Y si algo te prometí, olvídate a lo que pasó. El riso se me ha perdido y no lo puedo encontrar. ¿Dónde estará? Pero el peso sí lo tengo y si quieres al momento te lo puedo regresar. Víctor Luis Spectacles at the Residence of Miami. ¡Un aplauso! ¡Nico Mandiela! El riso se me ha perdido y no lo puedo encontrar. Pero el beso sí lo tengo y si quieres al momento te lo puedo regresar. No quiero nada de ti que me recuerde tu amor. Y si algo te prometí olvídate a lo que pasó. El riso se me ha perdido y no lo puedo encontrar. Pero el beso sí lo tengo y si quieres al momento te lo puedo regresar. Te lo puedo regresar. ¿Sabes qué? Te lo voy a regresar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Gracias.